Estamos en el Parájelo Hoyo, estamos trabajando en una capacitación, procesando frutos del monte nativo, principalmente algarroba. En esta oportunidad contamos con Nancy Campos, que les está enseñando al grupo obtener alimentos a partir de la harina. Las mujeres fue como que motivaron a trabajar este proyecto, buscando poder realizar actividades que le permitan ser madres y ser estudiantes, poder estudiar y seguir viviendo en el mismo lugar. Y sabiendo también que sus familias procesaban estos frutos, con esa intención de recuperar saberes, han presentado el proyecto. Hoy lo que hemos aprendido es a enriquecer las otras harinas, haciendo productos panificados, también bombones de algarroba. Hemos hecho alfajores de algarroba, galletas y bizcochuelos. Durante años vamos a poder vivir de este arbolito, que empieza con el tema de la floración para la miel, después se cosechan las algarrobas, tenemos las semillas para futuros árboles, tenemos un excelente alimento rico en proteínas, calcio, minerales, fibra. Todas somos de Quinomá del Ocho, estamos amas de casa, si bien algunas todavía han terminado la secundaria, pero no han podido seguir estudiando. Bueno, se había empezado para hacer la harinita de algarroba, y bueno, ahora también como no se había cosechado mucho, para darle utilidad a la máquina, habíamos decidido hacer el maíz tostado, también la harina del maíz. Sí hemos vendido todo lo que se ha producido de la harina. Está lindo el grupo que se ha armado, está bueno que se siga creciendo, son muy buenas compañeras. Gracias.